Tengo entendido que ya nos escucha el vicepresidente Amado Boudou. Buen día, ¿cómo le va Débora Plasgers hoy? ¿Cómo está Débora? Buen día. Buen día. Quería consultarlo por esta información que trascendió respecto del ex vicepresidente Cobos y algunos gastos vinculados con viajes que habría hecho durante su gestión. Sí. Mire Débora, esto tiene que ver con cómo son tratados con distintas varas, distintas personas, ¿no? El tema que alguna vez hemos hablado con usted de la protección mediática que se ofrece desde Clarín y la Nación a algunos personajes. Porque en estos días hemos visto un gran revuelo intentando la Nación hacer un gran revuelo con este tema y sin embargo jamás se ocuparon de Cobos. Y cuando yo mencioné esto el otro día, Cobos mintió porque él salió a decir que él usó muchos pasajes porque no le daban el avión oficial. Y la verdad que cuando uno mira el informe que ha hecho Casa Militar... Bueno, el año 2011 usó 10 aviones, en el año 2010 31 aviones, en el año 2009 23 aviones, en el año 2008 21 aviones y en el año 2007 en un solo mes 5 aviones. Cada vez que Cobos pidió un avión el Poder Ejecutivo se lo dio. Pero lo otro más interesante todavía es que nadie habló de las comitivas de Cobos, ¿no? Comitivas de 30 personas, 28 personas, 15 personas, 17 personas, 16 personas, en las cuales él invitaba a quien él quería. Frecuentemente era acompañado por su mujer y su hija en estos vuelos oficiales. ¿Y de dónde a dónde viajaba? Viajaba, por ejemplo, a Mendoza muchísimo. Tenía viajes también a San Juan, pero no eran viajes de gestión, eran viajes de tipo personal en el cual él llevaba todas estas comitivas, ¿no? Les repito, 28, 15, 17, 31 personas en las comitivas en las cuales iban familiares, amigos, a veces algún empresario. Y hasta el Rabino Berman, diputado del PRO, también formó parte de estos viajes de Cobos. Es decir, es mentira que él no contaba con estas cuestiones. Él cada vez que pidió usó los aviones oficiales y llevó a quien él quiso. De hecho, habrá que ver si está bien o mal, ¿no? Sí, sí. La verdad que es muy distinto el tratamiento que se le dio. Lo que él decía es que antes de la 125 sí tenía más acceso a la flota de aviones y que luego ya no, ¿no? Pero es mentira, Débora, porque le repito, en el 2008, año de la 125, él usó 21 aviones. En el 2009 usó 23 aviones. En el 2010 usó 31 aviones. O sea que él siempre pudo usar los aviones cuando él los solicitó, nunca le fue nevado. Y le repito, no eran viajes de gestión. Sí, sí, ¿y hay algún estimativo respecto de lo que representa en dinero esta cantidad de viajes? Supera los 4 millones de pesos de esa época. En concepto, bueno, de combustible, toda la operatividad, digamos, de estos vuelos. Exactamente. En concepto de combustible, los gastos de rampa y demás. Claro. Y esto se desprende, esta información, usted me decía, de la Casa Militar. Es un informe de Casa Militar que es quien coordina todos los movimientos de presidente y vicepresidente. Entonces, bueno, es una información muy certera donde hay una planilla por cada uno de los vuelos. La planilla dice quiénes fueron las personas que viajaron en cada uno de estos vuelos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El 19 de diciembre de 2008, tenemos un viaje que es Julio Cobos, Cristina Cerruti, que es su mujer, Juan Manuel Antequera, Patricia Gutiérrez, Graciela Liana, Mario Badaloni, Néstor Majul, Rubén Rojas, Héctor Orona, Sergio Berman, Orlando Lucenti, Federico de la Reta, Juan Carlos Mineto, Ezequiel Mirazón, Rogelio Campo, Darío Constantino, Marcos Quiroga. O sea, comitivas muy, realmente, muy frondosas, ¿no? Muy bien, vicepresidente Boudou, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.